Bienvenidos a otro video de Paine TV, esta vez con el desfile institucional de conmemoración de las gloriaes del ejército y de fiestas patrias. Se ha ocurrido este jueves 13 de septiembre en el sector comercial de Paine Centro. Bueno, vamos a comenzar contándoles que la jornada comenzó bastante temprano, eso de las 10 de la mañana, con la tradicional misa de acción de gracias que se ofició en la parroquia de Paine Centro y estuvo las diferentes autoridades presentes dando gracias al señor por todas las gracias que se concedía, por vivir en esta tierra y también por la alegría de vivir un nuevo aniversario patrio. Posteriormente todas las autoridades se trasladaron hasta el sector comercial donde nos encontramos actualmente para este tradicional desfile donde estuvo presente por supuesto el alcalde de nuestra comuna, don Diego Vergara, la mayoría del consejo municipal, los concejales Mena, Maureria, Arroz y don Sergio Razuriz, el padre José Basadre, las autoridades de las fuerzas armadas e instituciones vivas de nuestra comuna y también de otras autoridades, de otras instituciones a nivel nacional. Primero que todo vamos a pasar a revisar las declaraciones del capitán del ejército Pedro Moya, quien destacó que septiembre anuncia los días más gloriosos de Chile. Septiembre anuncia los días más gloriosos de la patria. Por un designio superior ha sido este mes el que ha marcado los hitos más importantes en el desarrollo de Chile como nación soberana. Al cumplirse un nuevo aniversario patrio, se recuerda a todos los tilenos que el espíritu de libertad, característico de nuestra querida tierra, va unido a la esencia misma del ejército. Posteriormente el alcalde, don Diego Vergara, hizo uso de la palabra y en su discurso más que nada agradeció a todas las personas que han colaborado en su gestión, partiendo por el pleno del consejo municipal y también por los funcionarios municipales que han ayudado a llevar a buen puerto esta gestión alcaldicia. También en estos cuatro años de alcaldía quisiera agradecer a un montón de gente que ha estado cerca de mi administración, especialmente a los concejales que han sido parte fundamental del desarrollo de Paine. Especialmente a uno que quiero despedir y quiero que le demos un fuerte aplauso a Sergio Razo y Fernández, que ha estado más de 50, 60 años en la vía pública de Paine, que ahora nos dejan. Peque, le quiero agradecer todo lo que ha dado por Paine. Gracias. Quiero agradecer también a todas las fuerzas vivas que han sido parte también de estos desfiles, de que Paine esté así como está. Al Club de Cueca Guillermo Cortés, un aplauso grande, que ha sido parte siempre de estos desfiles maravillosos. Al Ejército de Chile también, que está presente con nosotros en cada una de sus unidades de formación, a la Armada, a Carabineros de Chile. Estos son los actos que tenemos que tener, de tener vivas nuestras tradiciones, de entender que el 18 de septiembre no son solamente fondas, es el aniversario de nuestro Chile, el aniversario de nuestro Paine. Estamos contentos, finalizando cuatro años de alcaldía. Junto también con reconocimientos al suboficial Daniel Soto y la presentación del Club de Danza Copahue de Wynn, junto al Club de Cueca Guillermo Cortés de nuestra comuna, se realizó el esquinazo tradicional y también, por supuesto, la toma de chicha en cacho tradicional, para posteriormente finalizar con el desfile que ustedes están viendo a mis espaldas, donde participaron miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden de nuestro país, también las instituciones de nuestra comuna y los jardines infantiles y colegios de Paine. Con estas imágenes nosotros nos despedimos, con la alegría, por supuesto, de haberles llevado a sus casas otra nota de Paine TV, y nos estamos encontrando en otra ocasión en nuestra querida comuna de Paine. Recuerden que todas estas y todas estas noticias las pueden encontrar en la página www.paine.cl. Que estén todos muy bien. Hasta luego.